Música Buen día recién nos despertamos yo ya me cambie pero todavía no me lavé la cara ni los dientes de nada para hoy ir al baño es el tercer día que estamos en Torino el segundo que estamos en el no, en realidad el primero que dormimos en el Airbnb y el primero que estamos juntos con Franco y con Juli Lu está ahí no se quiere levantar son las 8 8 y pico a las 9 tenemos que salir para para el centro para hacer unos trámites me tengo que lavar la cara planchar esto y ya vamos al baño y después vengo a buscar la cancha Juli también que hago el baño madrita perra me da foto compramos esto pedazo de medialuna con chocolate y nos salió 0 nos salió 1.39 cada vuelta y traen 6 medialuna cada uno estamos preparando algo para tomar así salió desde el lado así salió y vamos a ver bueno adelante nos perdamos y y Música Gente no puedo creer donde estamos Miren Las iglesias gemelas Pasamos recién por una galería Estamos en el medio del centro No lo puedo creer Es como que Vieron cuando usan el golem apps Y usan la personita para que caiga en el lugar Como que se hizo realidad Allá está el palacio No, allá atrás está el palacio Allá está el museo egipcio Allá atrás No, no, esto es una locura Es una locura La señora que nunca vio una tienda de Gucci No puedo creer lo que tiene Viviendo Y para el palacio real Música Gracias por ver el video. Perdonan nuestros ojitos chinos, pero hace mucho sol y encima las paredes son blancas y reflejan toda la claridad. Básicamente estamos ahora por entrar a la Casa Real, al Palacio Real que está en la Plaza Castillo de Turín. O sea, esta fue la casa de la familia Zaboya desde el siglo XII al siglo XVIII, fue uno de sus principales palacios. Como pueden ver, ahora les vamos a mostrar una cosa gigante. Antes era parte de la iglesia y después cuando se mudaron acá pasó a ser parte de la familia Real. Básicamente estas son las vistas que tenían hace 500 o 600 años la gente que visitaba la Casa Real. Totalmente increíble. También están los jardines reales, aquí ahora los vamos a ir a ver, que son un espacio verde increíble y gratis para todos los que visiten Torino. Estaría bueno que no se lo pierdan y puedan venir al museo y luego visitar los jardines que es algo increíblemente bello y súper bien cuidado. Y enorme. Ahora lo vamos a ir a recorrer y vamos a mostrar un poco. Las vistas a la entrada del jardín del Palacio Real. Impresionante y ya como siempre digo, que estamos acá, la cámara no le hace justicia a lo que es verlo con los ojos. Es terrible lo hermoso que es el lugar. Es muy hermoso. A mí particularmente lo que más me sorprende es esto, que pensar que alguien hace 600 o 700 años tenía estas vistas, obviamente, que era una familia real y no todo el mundo la podía tener. Pero es lo que más me sorprende eso, que alguien, que esto haya sido el jardín de una sola persona, de una familia. Claro, vos imaginate. Che, vamos a tomar mate al patio. Bueno, ¿qué sector querés ir? No sé si tanto así, pero sí decir, alguien hace 700 años salía acá y veía lo mismo que hoy estamos viviendo nosotros y eso realmente es increíble. Y a mí por lo menos lo que más me llama la atención de toda Italia, recorrer cosas y lugares. Estás viendo historia. Ver y pisar historia donde personas de hace mucho, mucho tiempo también anduvieron y pisaron. Y las cosas no cambian y eso es lo que gusta Italia. Que respeten las fachadas y un montón de cosas. Acá estamos del lado derecho, digamos, de donde entramos. Otra hectárea. Donde hay otro tremendo jardín. Esta es como la parte del costado del castillo, del palacio. Allá atrás está la mole. Y acá hay una tremenda estatua que ahora nos vamos a acercar a ver. Bueno, de acá que venimos de los jardines. Vamos bajando. Espero no matarme. Vamos bajando. Y no sabemos qué hay. ¡Ey, espérenme que me da miedo! Un túnel. Un túnel. ¿Cómo es? Estamos en un túnel. Estamos en un pasadizo del Palacio Real. Que no sabíamos que podíamos meter o no. No sabemos si estamos bien o no. No sabemos si no van a deportar o no. ¿Qué van a ir? Chaguaro. Chaguaro. No, alto calaboboso. Creo que el parque ahora tiene, en la actualidad, tiene 5 hectáreas. Que ocupa todo esto. Pero hay muchas áreas que fueron como fraccionadas. Por ejemplo, esto que no sabemos qué es. Parece una oficina, otra entidad. Hay una parte que está en remodelación. Pareciera que está en remodelación. ¿Qué otra cosa? ¡No! ¿Qué vale tengo, boludo? No me lo voy a mí, boludo. Pasó su video de... ¿Qué pasó en el video de chakas? Este se rompió, no sirve más, este. Bienvenidos a chakas. Yo pensé que solo quería aparecerme en el video, él. Aparecí y dejó algo acá en su huella. Bueno, ya salimos del palacio. Nos olvidamos de decirle que la entrada al jardín real, no vemos nada. La entrada al jardín es gratis. Sí. Para entrar, se puede entrar a las habitaciones y todo eso, hacer como un recorrido. Básicamente se puede hacer un tour por todo lo que es la planta baja, la primera planta, la segunda planta, parte de la armería y hay como un museo a la Casa Zaboya, a la Casa Zabaude, como se dice acá en Italia. Pero, por ejemplo, vale alrededor de 15 euros. Si tenés entre 18 y 25, te hacen un descuento de 2 euros. Y nada, que ya en su momento lo vamos a hacer. Si nos siguen apoyando con el canal y un montón de cosas y les gusta que traigamos más contenido y hablemos un poco más, más allá de mostrar cosas, que hablemos más de información y de cultura y de cuándo se construyó tal cosa, háganoslo saber en los comentarios y apóyenlo al video. Si ustedes nos piden que sigamos mostrando lugares así, nosotros no tenemos problemas y les explicamos ciertas cosas que fuimos aprendiendo acá. Dejen en los comentarios qué lugar les gustaría que visitemos y bueno, vamos a tratar de hacerlo y también para conocer nosotros mismos. Así que bueno, nada, los dejamos y esperamos que dejen su like. Si les gustó el video, compártanlo. Compártanlo que nos ayudan un montón. Y suscríbanse al canal. Dale. Chao chicos, nos vemos en el próximo video. Chao. Gracias por ver el video.